Bienvenidos a Universo Místico, gracias por acompañarme del otro lado. En esta tarde maravillosa, hoy tenemos un programón. Vamos a tener a una colega, una amiga de la casa. Es conductora y es la jefa del noticiero de BTV. A Vale Milman nos va a estar acompañando y vamos a leer su borra de café. Pero también vamos a hablar de horóscopos. ¿Qué pasa el día de hoy? La luna sigue transitando por Géminis, aportando dinamismo, optimismo. Esa es la palabra, ¿no? Esa cosa rápida, muy, pero muy geminiana. Hay un contacto muy, pero muy lindo con Júpiter. Así que hay que aprovechar este día porque vamos a estar claros. Así que es un buen día para la comunicación para todos. Vamos a ir a los arianos. A ver, hoy tenés la capacidad de sortear todo tipo de obstáculos. Lo único que tenés que hacer es no enojarte. A veces cuando uno se enoja y se queda así como trancado en esa situación, no tenemos esa capacidad de ver los caminos a seguir. Así que hoy es un día para abrir la cabeza y exactamente, ¿sabés qué? Buscar la forma de solucionar esos problemas. Pero que vas a tener la oportunidad de hacerlos, de seguro que sí, porque hoy es un día de suerte para vos. Así que aprovechalo. Vamos a ir a los Tauro para ustedes. Bueno, es una luna que te dice sana, sana situaciones del pasado. Pueden aparecer algún tipo de situación del pasado, se te presente quizás en una persona o un recuerdo o una emoción que todavía no está solucionada o sanada en vos. Así que es un día para sanar, es un día para dejar ir, es un día para soltar rencores y emociones no sanas, ¿no? Esa cosa de, te acordás que hace mucho tiempo vos me dijiste, bueno, es un día para soltar ese tipo de situaciones y pararse más en el amor propio y quererse un poco más, porque cuando uno también tiene esos recuerdos tóxicos nos hacen daño. Así que hoy es un día para cuidarte a nivel emocional, a nivel mental, así que intenta soltar y sanar el día de hoy. Vamos a Géminis. Bueno, lindo día, la luna en tu signo. Es un día rápido, es un día de grandes oportunidades, es un día donde te vas a sentir muy bien y también vas a poder ordenar algunas cosas, ¿está? Es un día ágil, es un día práctico, es un día donde vas a estar muy lúcido, ¿está? Muy lúcido, con la energía bastante equilibrada. Vas a estar mentalmente astuto, esa es la palabra, vas a estar muy astuto. Así que hoy es un día para ordenar algunas cosas y acomodar. Si tenés algún tipo de situación donde tenés que hablar para acomodar y que todo marche en paz, hoy es un buen día para hacerlo, ¿está? Porque vas a estar claro, así que aprovecha el día de hoy. Vamos a los cáncer. Bueno, cáncer, está bueno, vas a estar fluctuando entre la tierra y el cielo, entre la emoción y esa necesidad de poner los pies en la tierra. Hay que mantener un equilibrio, ¿está? Eso es lo que te pide este día, mantener el equilibrio. Porque podés estar muy mental, muy rápido, con mucha ilusión también, mucha fantasía en la cabeza, pero también vas a estar emocional. Así que hoy es un día como para llevarla lo mejor que se pueda, ¿está? Porque la emoción, vas a estar, es un día fluctuante, donde vas a estar un día, te vas a levantar muy bien y al rato vas a estar como muy en bajón y después vas a estar muy arriba y después, o sea que es un día como intentar mantener el equilibrio. Por eso te digo, entre el cielo y la tierra. O sea que intenta poner los piecitos lo más que puedas en la tierra para avanzar, ¿no? Y no hacerte tanto la cabeza. Vamos a Leo. Bueno, Leo, adaptación, cambios inesperados. Es un día donde podés recibir como coletazos de cosas que pensaste que ya no estaban en tu vida, que ya había cerrado. Es un día donde puede llegar algún trámite que quedó colgado, te llamen por teléfono y te digan, mira, quedó una factura para atrás. Así que hoy es un día de cambios, es un día de movimientos, es un día donde también puedan aparecer personas que hace tiempo que no ves, ¿está? Con distintos planteos. Es un día de adaptación para vos. Es un día donde hay que adaptarse a esos cambios inesperados y a esas situaciones que aparezcan. Que bueno, que tengas que acomodar el cuerpo de alguna forma. Vamos a Virgo. Bueno, atención Virgo. Es un día bueno, es un día especialmente bueno, que marca oportunidades donde vas a estar con capacidad para expandirte. Y cuando hablo de expansión, hablo de expansión laboral, hablo de oportunidades laborales también, ¿no? Pero es un día especialmente bueno para vos. Así que es un día para proyectar, es un día para generar esos espacios para poder concretar metas. Es a largo plazo. Hoy es un día para poner foco, sobre todo en la parte laboral. Si tenés que hablar con un jefe, hoy es un buen día para hacerlo, ¿eh? Hoy es un buen día para plantar un proyecto, para decir, mirá, yo tengo esta idea, ¿qué te parece? Así que tómalo en cuenta este día, porque va a estar muy bueno para vos. Así que aprovechalo, no lo desaproveches. Sobre todo queriendo hacer las cosas a tu manera. Ese es un poco de abrir un poco la cabeza, viene bien. Vamos a ir ahora a los Libranos. Uf, qué bueno. Por fin te vas a liberar. Era hora. Vienen cambios, cambios inesperados. Pero esos cambios que pasen en el día de hoy, estas cosas que sucedan en el día de hoy, te van a ayudar a liberarte. Y eso está bueno, porque vas a descomprimir la presión que venís sintiendo por distintas situaciones. Así que hoy es un día donde los cambios que aparezcan te van a ayudar a eso, ¿no? A liberarte, a sentirte mejor, a poder mirar hacia adelante y ver otro horizonte, ¿no? Ver más allá. Hoy es un día de liberación. Hoy es un día donde te tenés que animar. Te tenés que animar a ir más allá. Vamos a escorpio. Bueno, qué día. Día intuitivo, día profundo. Pero toda esta... A ver, los escorpianos son personas que tienen un sexto sentido. Es un día para eso, para darle luz a eso que venís sintiendo. Porque te va a ayudar a encontrar el camino y te va a ayudar a encontrar la claridad en tu día a día. Así que hoy es un día intuitivo. Hoy es un día donde vas a tener mucha percepción. Vas a estar, de alguna forma, viendo a las personas y sacando esa esencia. Te vas a dar cuenta de muchas cosas ocultas en el día de hoy. Así que préstale atención a la intuición. Vamos a Sagitario. Lindo. Bueno, seguimos con la luna ahí y a vos te activa la parte de pareja, la parte de socios. Entonces, es un momento como para construir, para no sentirte limitado. Si tenés que hablar algo con la pareja, que decir, bueno, no sé, no me gusta esto, necesito corregir algunas cosas. Esto no me está haciendo sentir bien. Hoy es un buen día para hacerlo. Pero es un día de construcción, de un lugar de construir un futuro juntos. Es un momento precioso para vos con esta luna. En todo lo que tiene que ver con proyectos, traslados, viajes y trámites que tengan que ver con mi hogar, con mi pareja y con ese proyecto a futuro. Vamos a Capricornio. Bueno, día lindo, ordenado. Un día donde te vas a sentir práctico, ordenado, que todo está en su lugar. Y eso está buenísimo porque a vos te encanta que todo esté en su lugar. A vos no te gusta cuando está todo muy revolucionado. Así que es un día para ordenar, es un buen día para limpiar la casa. Es un buen día para sacar cosas que ya no sirven porque vas a tener la practicidad de poder desprenderte de cosas que, bueno, a veces cuestan ciertos recuerdos. Pero hoy es un buen día para eso, para limpiar el hogar a nivel energético, pero también a nivel físico. Hoy es un día para hacer limpieza y desprenderte de papeles viejos y cosas que ya no son funcionales para vos. Vamos a ir a los acuarianos, linda energía, una energía, un día positivo, un día movedizo, un día donde vas a estar activo, con muchas ideas, con muchas ganas. Esa es la palabra, vas a estar con ganas, vas a estar como con esa sensación de querer disfrutar de la vida, disfrutar de la amistad, disfrutar de las pasiones, disfrutar del amor, del amor por la vida. Hoy es un día para eso, para disfrutar de lo lindo que tengo en mi vida, de darle valor al amor y a las personas que me rodean desde un lugar de agradecimiento. Así que hoy es un gran día para vos a nivel vida. Aprovechalo porque también pueden venir algún tipo de oportunidad de algún caminito que no habías visto. Vamos a ir ahora a los pisianos, a la familia. Y sí, la familia pide, ¿sabes qué pide? La familia pide presencia, pide cuidado, pide amor. Es un día para eso, para disfrutar en familia, para disfrutar juntos de una buena cena, el olor a la comida de casa, ¿no? Es ese día de disfrute. Es un buen día para disfrutar con los hijos, con las amistades que para nosotros son familia. Y también podés tener esa tendencia a querer quedarte más en casa, a no salir tanto, a no querer, a ver, a proteger. Esa también es una buena palabra, ¿no? Es a proteger. Vas a querer proteger tu nido. Vas a querer cuidar ese nido. Y está bueno. Es un día para, realmente, para estar en el hogar, para estar con la familia y para, sobre todo, disfrutar juntos. Bueno, amigos, llegamos al final del día de los horóscopos del día de hoy. Vamos a ir a una breve tanda y enseguida vamos a volver con Vale Milman y La Borra de Café. No se muevan.